Se las aplico y todo, pero cuando termino me dicen Karin, es que no traigo dinero, ¿te lo puedo pasar a dejar después? Hola mis preciosuras, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un story time que yo les pregunté en uno de mis videos anteriores si querían conocer la historia de esta clienta que me pedía fiado. Y rápidamente todos en los comentarios me escribieron Sí Karen, cuéntanola. Queremos saber qué pasó con esa clienta. Así que por eso el día de hoy se las voy a platicar. Así que este momento es para relajarnos y platicar. Y antes de comenzar te tengo que recordar que ya me puedes seguir por mis redes sociales que son Facebook e Instagram. Te voy a dejar como quiera el enlace directo en la descripción del video. Pero de estas dos, la que más utilizo es Instagram. Ahí sí me puedes encontrar todos los días subiendo publicaciones y al igual historias de lo que estoy haciendo en mi vida diaria. Así que si tienes Instagram, corre a seguirme para estar con un poquito más de contacto. Tú y yo. Y antes de seguir con la plática, tengo que resaltarles que todas las historias que yo les cuento con mis experiencias de clientas es sin el afán de ofender a nadie. Porque ni siquiera digo el nombre real, ni mucho menos les estoy enseñando como que la foto de Miren es ella. Así que por favor no me vayan a decir como de ¡Ay! ¿Por qué hablas de tus clientas? Porque así como ella pueden haber mil, diez mil, millones de personas que actúan de la misma manera y no únicamente es ella, sino que hay miles de personas iguales. Y más que nada me gusta contarte ese tipo de experiencias para que veas con las clientas que te puedes llegar a cruzar en este mundo. Y también saber un poquito, no sé, cómo actuar o cómo lidiar con ellas. Así que bueno, aclarado este punto, vamos a continuar con la plática. Todo comenzó con esta clienta que vamos a ponerle de nombre Andrea. Ella venía, no era muy frecuente, yo creo que cada, no sé, cada mes y medio más o menos. Pero ella era de las personas que físicamente se veía muy arreglada. Pero muy arreglada, de esas que traen el bolso, los tacones. Siempre andaba, ahora sí que a todo lo que daba. Y las primeras veces que venía a aplicarse las uñas, era todo súper bien, todo tranquilo. Pero siempre me decía que quería unas uñas que no pasaran de 200 pesos. Entonces ella me traía las fotos de los diseños, pero realmente nada que ver. Los diseños que ella me traía eran mucho más caros. Entonces yo se los tenía que adecuar al precio que ella me daba. Pero creo que ni siquiera eran 200 pesos, eran mucho menos. Creo que no quería que pasaran como de 170 pesos, 160. Y las que sabemos, por una cantidad así, es muy básico el diseño. O sea, no lleva ni cristales, ni tanta mano alzada, ni 3D, mucho menos. Entonces yo ya le empezaba a trabajar sus uñas. Y así, y siempre pasó así. Yo creo que vino unas 4 veces después. Y obviamente ya se sentía con mucha más confianza conmigo. Porque ya de haber dicho, bueno, pues vengo seguido. Pues ya tengo la confianza de Karen y ya soy su súper clienta. Pero pues realmente no era así. Porque yo tengo clientas que hasta la fecha siguen conmigo. Ya tienen 7 años así, conmigo, conmigo. Y obviamente ahí las consigo ya unas clientas frecuentes de cada mes. Y que ya tienen años, años sin dejar de venir. Aparte siento que esta Andrea, como ya había venido 4 veces seguidas. Ya se sentía como la súper clienta. La que ya tenía todo el derecho del mundo. Y que ya tenía toda la confianza de mi vida. Pero pues esto no era así. Una vez llegó y me pidió un diseño más caro. Les comentaba que más o menos de 300 pesos. Se las aplico y todo. Pero cuando termino, me dice. Karen, es que no traigo dinero. ¿Te lo puedo pasar a dejar después? Y yo me quedé... O sea, yo quería enojarme mucho y decirle. Oye, no es posible que no traigas dinero. Ya cuando te apliques las uñas. Por lo regular, cuando llega una clienta. Te dice desde un principio. ¿Sabes qué Karen? No traigo dinero. Se me quedó la cartera. O me reagendas o no sé. Pero no dejas que te las apliquen. Y después dices que no traes dinero. Es como por ejemplo. Vas a un restaurante. No comes todo lo que se te antoja. Y después llega el mesero. Le dices. Ay, ¿qué cree que no traigo dinero? Ahí paso la semana a pagarle. Obviamente no. En cuanto te dan un servicio. Tú tienes que liquidar esa cuenta. En donde sea. En doctores. En restaurantes. En donde sea. Siempre es lo mismo. Y por qué a uno. Si le hacen ese tipo de cosas. Porque a lo mejor es una estética. O porque es un lugar más chico. Pero no. Aquí al fin de cuentas. Es un trabajo. Y uno se cansa de estar por lo menos. Una hora o dos horas sentado. Atendiendo a una persona. Como para que después te digan. Que no traen dinero. O qué tal si de verdad. Tú tienes contemplado. Ese dinero que te van a pagar. En las unidades que aplicaste. Para pagar. No sé. Completar la colegiatura de tu hijo. Para pagar tus deudas. Yo qué sé. Pero al fin de cuentas. Es dinero nuestro que nos pertenece. Y en ese momento. Yo me quedé como en shock. Y dije. ¿Qué hago? O sea. No le voy a decir. No. No págame. No sale si aquella que me pagues. Porque realmente. Como ya me ha venido poquitas veces más. Dije. Bueno. Tengo poquita confianza en ella. Ya si no me paga. Ahora sí que queda en ella. Y yo sé que todo se paga en esta vida. Así que. Nunca hay que obrar mal. Ni ver en la cara a las personas. Porque todo. Todo se regresa. Así que por esa parte. Yo me quedo muy tranquila. Porque yo sé la garantía de mi trabajo. Y yo sé que si esta persona. Ya no regresaba a pagarme. Iba a perder más ella que yo. El chiste ya que se va la clienta. Con sus uñas súper arregladas. Pero gratis. Ya después de los días. Sí me los pagó. No digo que no. Sí me los pagó. Pero de todos modos. Fue después del tiempo. Cuando yo brindé mi trabajo. E hice mi servicio. Viene esta persona nuevamente igual. Regateando el precio. Que las quería baratas. Que baratas. Pero que se vean muy elegantes. Muy arregladas. Muy decoradas. Y bueno. Obviamente vuelvo a hacer mis malabares. Para que les salían baratas. Y esa vez me acuerdo que era de noche. Y era la última cita. Así que yo ya estaba muerta. Yo ya estaba cansada. Ya lo único que quería. Era yo terminar. Entonces le sigo aplicando las uñas a Andrea. Así que cuando ya le iba terminando las uñas. Me dice. ¿Sabes qué Karen? No alcancé a pasar al cajero. Así que no traigo dinero. Pero igual mi esposo. Ya me lo va a traer. Y viene en camino. Y yo le dije. Bueno está bien. Y ya pudimos decirle. No, no te apures. No, pues que venga el marido. Y que me pague. Y pues el chiste que el esposo no llegaba. No llegaba, no llegaba. Y yo así como de. No inventes. O sea. Ya estaba yo bien cansada. Pero bien cansada. Y en eso me dice la clienta. Me dice. No, es que apenas va saliendo de la casa. Ay Karen. ¿Y cómo es? Y después mejor te vengo a pagar. Para que no se dé la vuelta. Ya mejor yo me voy directo a mi casa. Y así ya él. No viene hasta acá. Porque si me queda lejos. O sea. Otra vez. Fiadas sus uñas. Por segunda. Por segunda vez. Ahí sí yo ya me molesté. Le dije. Ok. Está bien. No hay problema. Pero yo ya estaba muy enojada. Por dentro. Obviamente. Traté de calmarme. Porque no me iba a poner ni grosera. Ni a alegar con ella. Pero sí me dio nuevamente. Mucho coraje. Más porque ya la segunda vez. Fue cuando dije. No. Esta persona ya está agarrando. De que siempre he fiado. Siempre he fiado. Oigan. Pues que es eso. Esa no es una persona. Normal. De verdad que ni las clientas. Que vienen cada mes. Y que tienen conmigo 7 años. Hacen eso. A pesar de que yo ya les tengo mucha confianza. Y ellas a mí. Jamás han atrevido. A pedirme fiado. Absolutamente nada. Y yo dije. Y esta persona con que ha derecho. Viene. Le trabajo. Y se va sin pagar. Porque no trae dinero. Porque no se administra. Pasar antes al cajero. O yo qué sé. Pero siempre siempre. Después de un servicio. Tienes que pagar. No te puedes ir así. Se va esta persona. Y obviamente yo le cuento todo a mi mamá. Me dice. Mamá. Y es que no es posible. No es posible que no te pague. O sea. Esta persona ya está tomándote la medida. Ya quiere siempre fiado. Ponle que te pague. Pero después de cuánto tiempo. O sea. De eso no se trata. Más porque tú de buena onda. Una vez se la pasaste. Dijiste. Bueno. Igual no pasó al cajero. Todo nos puede pasar. Pero ya la segunda. Yo ya dije. No. Esto ya no está bien. Desde ahí yo dije. A ver Karen. Respira profundo. Y va a ser la última vez. Que te haga esto. Esta persona. Igual. Nuevamente. Como al mes y medio. Me hace mi cita. Hola Karen. ¿Sabes qué? Quiero una cita para mis uñas. ¿Cuándo me la das? Que bla 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 bla. A lo que yo le respondo el mensaje. Le digo. ¿Sabes qué? Tengo disponible el lunes a las 4. Sí. Sí. Está perfecto. Y dije. ¿Ahorita es cuándo decirle? Y le comienzo a escribir. Claro que sí. Ya queda tu cita agendada. Solo sí te encargo por favor. Que traigas el dinero completo. De las uñas que te vas a aplicar. Así que con este mensaje. Ella entendió. Que obviamente. Que si volvió a venir. Tenía que traer el dinero. En su cartera. Nada de que se le olvidó. De que no pasó el cajero. No. Ya tenía que tener el dinero. Para pagarme. En cuanto yo le hiciera mi servicio. Y ya me responde. Claro que sí. No te preocupes. Ahí te veo. Y dos días antes de que fuera a su cita. Me manda mensaje. Y me dice. ¿Sabes qué Karen? No voy a poder ir. Luego me lo comunico contigo nuevamente. Y ahí quedó. Jamás. Jamás. La volví a ver. Pero es lo que yo digo. Se hizo la ofendida. Se ofendió. Y se sintió. Porque le dije que trajera el dinero completo. Pero imagínense. ¿Ustedes qué pueden pensar? En este tipo de situaciones. Y dejarte de que siempre que les trabajes. Por muy cansada que estés. Y que al fin de cuentas. Sea tu trabajo. Que no te paguen. Y de verdad. Yo soy de las personas. Que al lugar donde vaya. Así sea muy chiquito. O muy sencillo. Yo jamás les veo la cara a estas personas. Yo siempre les pago lo justo. Ni ando regateando. Ni un chicle les pido fiado. Nunca. Nunca en mi vida. He sido de esa costumbre. Entonces esta persona. Lo que pasó. Es que se ofendió completamente. Yo creo que estaba. Muerta en su cama. Como de. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero no sé. Tú que hubieras hecho en esa situación. Aguantar y seguir. Mes tras mes. Fiándole hasta por meses. De verdad que no sé por qué. Siempre que les cuento estas historias. Como que me altero. Me altero un poquito con mi corazón. Acelerado. Yo no sé qué me esté pasando. Así que bueno. Aquí termina el video de hoy. Con esta clienta que me pedía. Fiado. Y esa fue la solución. Así que. Podrías intentarlo. Creo que no sería mala idea. Mandarle ese mensajito. Pidiéndole que trajera el dinero completo. Para la próxima vez. Déjame también en los comentarios. Si te ha pasado. Este tipo de experiencias. Con clientes que te pedían fiado. Porque muchas de ellas. Si te pagan. Y a veces. Jamás en tu vida. Las vuelves a ver. Y se desaparecen. Parece que la tierra. Se las comió. Así que si pasaste por algo así. Déjame tu historia. En los comentarios. De verdad. Cada una de ellas. Yo las leo. Y me divierte muchísimo. Estar viendo las experiencias. Que te han pasado a ti. No olviden que los quiero mucho. Y nos vemos. En un próximo video. Bye.